Le vamos a dar un paseo a Doña Beba y a Don Pancho y al Guante y a la Chiquilla. Espero que no pongan el puente para que vean el río. Vamos a sacarlo de su casa este día, un lado lluvioso. Acompáñenme a ver su historia, esta aventura con Doña Beba. ¿A dónde vamos, Guante? Vamos al paseo. Ya te subiste y ellos todavía no. Venga, Don Pancho. Vamos a ver el río. El puente allá. ¿La Chiquilla también? ¿La Chiquilla no quiere ir? ¿La Chiquilla? Áblale. ¿Quién va? ¿No quiere ir, Doña Beba? ¿La Chiquilla no quiere ir? ¿No quiere ir? ¿Se quiere ir? No, no quiso ir. ¿Está así, ya no? Sí. ¿No? Sí, vámonos. Ahí se quiere la ciudad, Rona. Tú vas a Don Pancho aquí, mire, con el guante. Vamos a llevarlo allá al puente. ¿Cómo conocen el puente? ¿El puente no lo conoce? El puente allá, ¿no? ¿Dónde está el río? Sí. ¿Conoce? ¿Sí conoce para allá? Sí, yo. ¿Don Pancho? También. ¿También? Vamos a ir por allá, pues. Vamos a ver. Por allá adelante, adelante. Ya. Ni modo, la Chiquilla no quiso ir. No quiso salir. La Chiquilla, ¿verdad? También que andaba. No quiso salir. Vamos al puente. Que van a ver ahí cómo está el puente ahorita. ¿Cómo llovió, no? ¿Eh? ¿Cómo llovió? Sí. El guante no conoce para allá. ¿No? No, 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 Chiquilla no quiso. Nunca le tocó andar para allá el guante. No. Adiós. No, no, no. ¿Le falta un paseíto, doña abuela, para que se distraigan? ¿Eh? Le falta un paseíto para que se distraigan. ¿Don Pancho no ha salido? ¿Usted es farmacido? No, usted le gusta salir. Nomás me quedo en la casa de mamá. Para que... salga, pues, el guante, mira que contento viene. ¿Mi mola, Chiquilla? ¿Se corta mal? No, Pancho. El señor también se mordió, lo hago para ellos y se te quedó. ¿Se mordió? ¿Qué? Los era. ¿Y el agua? Ahí está el agua, mire. Blanco los cerros. Ah, sí. ¿Era es para que vino la cañera del temporal? Vamos a ir a ver esta cañera. Esa es la hora, pues. Gracias. ¿Aquí vas a ir a ver el mes, pues? ¿Era el mes bueno, no? El mes más bueno. Sí. 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 Antes nada, otra. Sí, cercano. Sí. Vamos a ir a ver si vino la cañera de allá, de los temporales, ¿verdad? hay un chorro blanco que se ve que estas haciendo aqui doña beba? estas trabajando? te toco trabajar aqui? si aqui los otros y el Pancho cortando ramas para meterte yo con la pala girando para abajo entiendo el camino? con la escoba con la escoba y la mujer la mujer con la escoba y yo con la pala tirando para allá el puento se ha ido? si ya hace mucho hace yo para allá hace mucho fue? ya muchos años no 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 ya la vuelta por abajo si por aqui venimos al puente si aqui venimos si aqui venimos no vean Pancho porque se le tiran las piernas eh viento guante viento guante viento 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 Muchos que no venían para acá? No, ya que allá muchos no venían para acá Mira el guante, que contento anda Miren, para que vean el río bien Ahí en el puente Guante Está contento el guante, miren ¿Desde cuándo no venían para acá? Hace mucho, no venían para acá Hace mucho, no venían para acá Cuidado, mira, hace para acá ¿Hace mucho? Sí ¿Y usted, don Pancho? No salía él ni menos yo No salía él ni menos yo No? No salía? Otro para allá, miren, todo eso Con la escoba Ah, barriendo Sí Cuando andaban trabajando, no venían para acá Sí, aquí Aquí, para comer otros Sí Tenían lunches, para comer aquí Mimpiando el camino Sí El Pancho cortaba la rama Y yo con... Ah, ¿qué quiere la escoba? La pala La pala yo para tirar para abajo Y la señora mandaba a los otros Y la señora mandaba a los otros Y la señora mandaba a los otros Un caramá la mandaba a los otros, Pancho Ophelia ¿Ah? Ophelia Ophelia ¿La Julia? Ophelia 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 No, ella no Ophelia Ophelia Ahí vive allá ¿Para allá? La rosa ¿Ah? La rosa La rosa La rosa La rosa va a hacer a los otros ¿La mandaba a ustedes? Mire el guante doña beba Se anda sumándome Ya se quitó Estoy muy contento Mire al guante pobrecito nunca sale la presa mira está muy lejos la presa aquí anduvo mi hermano trabajando el feliz ahora me quedan dos hermanos el peli y jesus me quedan más ya eran cuatro hermanos ya se murió mi hermano me venía a ver ya se murió y otro hermano Vicente a mi morió ya me quedan dos hermanos dos hermanos mi hijo tengo ya el Chano y Gonzalo y la Lupe y la Lucera cuatro cuatro doña 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 mira el agua que bonita están casados ya están casados si ya mi modo mi modo si es la vida Dios manda todo eso si que bueno para caminar don Pancho mira adelante va mira despacito y el paso me deja atrás la mía me deja atrás el Pancho aquí está bueno ya está bueno está bien aquí no se levantan está bueno aquí aquí está la presa el río mire se anda asomando el guante para hoy aquí está bien aquí no más no había salido don Pancho usted no? no? casi no sale no sale él casi no sale hace mucho que no venía aquí que no se vaya que no se vaya hacía mucho que no salía de su casa no? no salía para acá él guante toma guante 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 ya vio el río guante está viendo el río está parado allá viendo el río mira el río ya me voy vámonos mate vámonos 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 ahí viene ahí viene ahí viene ahí viene miren pues aquí saqué a doña Bebe y a don Pancho de su casa para que se distrajeran un poco y tomaran aire puro casi no sale don Pancho doña Bebe si se va a visitar a sus amigas de aquí en el pueblo pero don Pancho no sale casi estamos en el puente de San Pedro de la cueva y la chiquilla se portó mal no quiso venir no quiso a la chiquilla salir no quiso a la mañosa guante a los contentos no la dejaron atrás doña Bebe la dejó atrás Pancho don Pancho la dejó atrás sí sí ¡Suscríbete!